Ella dijo ayer, la propia Barcina dijo ayer, que la única alternativa a UPN, la única alternativa real a UPN, es una alternativa liderada por Bildu. Nosotros estamos plenamente de acuerdo con lo que dice Yolanda Barcina. Efectivamente, la elección es o seguir con el régimen, seguir con Barcina, o si no, apoyar una alternativa que necesariamente va a estar liderada por Euskal Herria Bildu.